Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. El niño que reencarnó en una mosca por no ser bautizado, en el año 1992 nació Kevin Ugart, un chico normal, Kevin creció hasta los 8 años de edad, vivía junto a sus padres en Pensilvania, Estados Unidos, hay que mencionar que los padres del chico eran cristianos creyentes y siempre asistían a las misas todos los domingos, un día los padres tuvieron una conversación con un sacerdote llamado Alan Linsir, empezaron a platicar sobre la falta de creencia de su hijo hacia el cristianismo, el cura les preguntó que si habían bautizado a Kevin, a lo que los padres respondieron que efectivamente no, el niño no fue bautizado después de nacer, el sacerdote muy asustado les dijo que eso era pecado, que era una falta hacia Dios, ya que los que no son bautizados no reciben la sangre de Cristo, y por ende su protección y su lugar en el cielo, y mucho menos la vida eterna que promete Cristo, el cura les dijo que si no se bautizaba al niño rápidamente habría consecuencias, los padres muy preocupados por las declaraciones del cura hablaron con su hijo y le dijeron que irían a que este fuera bautizado, pero el infante se negó, este tenía un comportamiento oscuro, pues pese a su corta edad, este no creía en Dios, era un ateo, intentaron convencerlo de muchas veces, pero no quería, sin duda algo extraño estaba ocurriendo con Kevin, incluso en las noches se le aconsejaba al niño que rezara, pero él rechazaba este acto de credo, su padre sin esperanza y ya decepcionados, fueron rápidamente con el sacerdote Linsir, ya exponiéndole al cura que el niño se comportaba de manera extraña, el cura les dijo que muy probablemente su hijo había sido influenciado por el demonio, para tener estas actitudes negativas, Linsir les dijo que su hijo pudo ser manipulado por Satanás a través del internet. Recalcó el padre, Satanás nos hace caer en sus trampas, convirtiéndonos en ateos y rebeldes para que no alcancemos la gloria eterna y para que vayamos al infierno por culpa de estas ideas, y Jerry y Tania los padres de Kevin investigaron que su hijo había tenido conversaciones en internet con un tipo llamado Sabu, el padre dijo sin duda alguna el niño fue contactado por el mismísimo Satanás por las redes sociales, pues Sabu es uno de los muchos nombres de los muchos nombres que Satanás tiene, finalmente sabían por qué Kevin era ateo, habían pasado dos meses y un día la familia tuvo un accidente de auto, lamentablemente Kevin en ese entonces tenía ocho años, murió, finalmente llegó el día de su misa, obviamente ellos estaban muy tristes, pero lo que más lamentaron fue que nunca bautizaron a Kevin, un año después recibieron un mensaje de un vidente que podía ver el futuro, y les dijo que su hijo había reencarnado en una mosca por no ser bautizado, esta información les fue enviada en una carta, lo curioso es que el vidente sabía el nombre del niño, la edad, la fecha de su muerte, las razones por las cuales reencarnó en mosca, el vidente les dijo en la carta que la razón por la que los contactaba era para que su hijo pudiera liberarse y poder ir al cielo, mediante una limpieza espiritual, esta historia nos enseña que sin lugar a dudas los que no se bauticen y no vayan a la iglesia, se irán al infierno o reencarnarán en animales si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal, saludos para el usuario, los mejores videos 2017 mix hay de todo amigos un gran saludo, si quieres ser saludado solo ponlo en los comentarios